La siguiente semana concluye nuestra segunda generación el programa de aceleración empresarial, que son pymes, pymes que tomaron este programa y que van a salir ahora sí que justo con el grado de innovación necesario para seguir vivos en la pandemia. Fue muy interesante, es un programa de cuatro meses donde se les enseña a innovar, a usar herramientas tecnológicas y también a saber hacer su vigilancia tecnológica para que sepan realmente cómo innovar. Innovar es una palabra muy amplia, entonces hay que enseñarles por dónde empezar. Y bueno, pues finalmente el próximo año, el 2021, vamos a abrir una cartera nueva de cursos, todos obviamente en línea o vamos a tratar de hacerlos mixtos, dependiendo. Y pues nada, estamos muy contentos por estas nuevas iniciativas. Al final del día, el 2020 para nosotros ha sido un buen año, a pesar de las circunstancias, no hemos dejado de trabajar, hemos estado trabajando en iniciativas virtuales, digitales y pues lo seguiremos haciendo para el 2020. Gradúan 25 empresas, cabe destacar que son empresas, no son proyectos, son empresas que venden. Tenemos empresas de Monterrey, de hecho, que están tomando este curso. Entonces, pues al final del día son pymes que sobrevivieron a esta pandemia, pues aprendiendo a vender en línea y generando este grado de innovación necesario para continuar operando, a pesar de las regulaciones de salud, pues de que deben estar cerradas.